Nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo... ¿Qué pasa si tú usas? ¿Ah? ¿Se ve? ¿Cómo usamos? Empiezo con ganas de moverme así Sensual ¿Cuántas veces? Radio ECA se transmite desde España Se conectan, pero ellos no transmiten Sino que participan Participan nada más ¿Se había hecho esto antes? ¿Lo habías hecho en el retransmisión? No, estoy haciendo por Radio Guapa Creo que no Por lo menos no oficialmente Sé que algunas de las traducciones Mías se han pegado en el... Pero no, 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 no Me puse de acuerdo y... ¿Qué te pareció la conferencia de Paul? ¿Qué te pareció la conferencia de Paul? ¿La pudiste? Muy buenos días Hola Maynor, ¿cómo está? Un saludo muy cariñoso de la República Dominicana Hola Magdalena, ¿qué tal? Un gusto escucharte de nuevo Y a todos los amigos allá de La Guapa Y también un saludo a todos los de la Radio Guapa Vicente Y a todos por allá Bueno, ante todo primero Bueno, nos encontramos para contextualizar A las personas que no estuvieron conectadas Con nosotros en el día de ayer Estamos haciendo una transmisión histórica Donde estamos transmitiendo en vivo Gracias a todo un equipo de trabajo De la UNED y de La Guapa Onda UNED y Radio Guapa El primer coloquio Sobre medio de producción en educación Yo creo que para nosotros Como Universidad Abierta para Adultos Guapa Líder en educación a distancia Estos temas pues lógicamente Son de mucho interés Y que enhorabuena Que la UNED siempre nos abre las puertas De manera que podamos compartir novedades Y sobre todo escenarios tan importantes como este Para poder debatir sobre temas tan interesantes En la educación a distancia En estos momentos Está casi al comenzar el evento Y la segunda jornada en el día de hoy Y estamos aquí con Maynor Barriento Como responsable de la Redit Que es la red de investigación Para la educación en línea de Latinoamérica Que hemos constituido Un grupo de profesionales comprometidos Con la educación a distancia Así que me gustaría Maynor Que en el día de hoy Un poco contextualizar A los oyentes de Radio Guapa Y onda UNED Los principales aspectos que pudimos discutir Con los expertos invitados en el coloquio En el día de ayer Temas tan interesantes Del punto de vista de las redes sociales Y el rol que estas juegan En el marco, ¿no? De la acción educativa Y otros temas como tiene que ver Con la alfabetización digital De nuestros docentes Tema que nos preocupa enormemente Distanza Como nuestros docentes En estas nuevas tecnologías Y ponerlas al servicio de la educación Te escuchamos Maynor Adelante Sí, como no De nuevo un saludo a todos los oyentes De Radio Guapa Y también para nosotros Un evento histórico De poder A través del esfuerzo de Onda UNED Y Radio Guapa Dos medios de comunicación Universitarios hermanos Que se han podido poner de acuerdo Para esta transmisión conjunta Histórica también para nosotros Efectivamente El día de ayer Tuvimos la inauguración El primer día de la jornada Del primer coloquio De medios Producción y educación Con una conferencia magistral Por el doctor Paul Prinslow De la Universidad de Sudáfrica Él nos comentaba De una forma brillante Las dificultades Que puede tener El intelectual académico Cuando está totalmente comprometido A las exigencias De la producción académica actual Y cómo a través de las redes sociales Se puede generar Una forma alternativa De ofrecer al público abierto Y al público en general El trabajo intelectual De este tipo de intelectuales De la educación a distancia Así que abrimos muy bien El día de ayer Con esta excelente conferencia magistral Por parte del doctor Paul Prinslow Y tuvimos también Interesantes conferencias En dos bloques Uno en bloque de la mañana En bloque de la tarde Donde se discutieron temas Por ejemplo De alfabetización de imagen Cómo es muy importante Desarrollar en nuestros docentes Y en nuestros estudiantes Competencias específicas Para ser mejores consumidores Y usuarios de la imagen En los procesos educativos También tuvimos Una interesante exposición Acerca de lo volátil Y lo incierto Y complejo y ambiguo Que es el mundo actual Con el avance tecnológico Con los entornos tecnológicos Los efectos en la cultura Y en los procesos educativos Que ha tenido la tecnología También pudimos escuchar Algunas circunstancias Que imposibilitan A los seres humanos El acceso a la educación Por medio de la tecnología Por ejemplo El género Construcciones culturales Construcciones socioeconómicas Construcciones generacionales En una interesante exposición Que oímos De cómo estamos pasando De un aprendizaje lineal A un aprendizaje Ya más multimodal Gracias a la tecnología Eso fue el bloque de la mañana Que fue muy interesante Luego tuvimos un descanso Y en la tarde también Tuvimos tres conferencias Muy interesantes Más analizando La situación de los sujetos De los seres humanos De sus desarrollos cognitivos De sus desarrollos culturales Todo esto trasvesado Por los medios de comunicación Y la tecnología Pudimos escuchar Un análisis sobre cultura Y cognición En los procesos De comunicación interpersonal Que se están dando Por la emergencia De los medios Y también por la ubicuidad De la tecnología Y escuchamos conceptos Muy interesantes Que nos introdujeron Nuestros expertos Como el DEIXIS Que son componentes Que se refieren Ya más al sujeto A las cosas A los tiempos A los lugares Desde una fenomenología Un poquito más Específica Y bueno Hoy también continuaremos Con muchos temas De interés El día de ayer Nos permitió Tener una interesante Introducción A todo lo que tiene que ver Con la transformación De los medios Y como esta Nueva era digital Y virtual A la cual nos enfrentamos Pues tiene un impacto En la producción académica De nuestras universidades Y por ende también Un impacto En nuestras organizaciones Y en la forma En que debemos relacionarnos Y entender A nuestros sujetos A nuestros estudiantes Y a nosotros mismos Sí, Maynor Me gustaría justamente Antes de pasar a ver La parte del trabajo De hoy De lo que va a ser El escenario de reflexión Dentro del programa Del coloquio Hay dos temas Que tú mencionabas ahí Que son muy interesantes En el marco Del debate de ayer Y es el tema Del rol del docente Ante esta realidad Que vivimos a nivel De Latinoamérica Y esta resistencia Que tenemos Muchas veces De los principales actores Del sistema educativo Para involucrarse En este proceso No sé si en Costa Rica Pero en República Dominicana Una de las cosas Con que estamos apostando A nivel educativo Es justamente Montar a los docentes En ese tren De ver estas herramientas Y estos recursos A la disposición De la educación No verlo como rivales Que me sustituyen Dentro de este proceso Y otra cosa Que tú mencionabas ayer Y que también creo Que es importante Que veamos aquí Nosotros hoy Es que debemos hacer En nuestras universidades Para que estos docentes Para que estos actores Entiendan la dinámica Cambiante de la tecnología Y como nosotros Como países Tenemos que apostar Porque ese equipo De esos actores Se involucren Usando estas herramientas A mí me gustaría mucho Un poquito reflexionar Este tema Porque es de gran preocupación En el contexto De la República Dominicana El que tenemos docentes Que no quieren asumir Esta nueva cultura De utilizar estos medios Al servicio de la educación Me gustaría saber Tu opinión A respecto a Magnus Y sobre los debates Que generaron esto En el día de ayer En la sala Sí, creo que En todos nuestros expositores De alguna u otra manera Dieron a entender Que es inevitable Que el cambio tecnológico Que la cultura digital La cultura virtual De la virtualidad La forma en que ahora Nos interrelacionamos Unos con otros Transversados Por todo el cambio tecnológico Esto es inevitable Y creo que también En cada una De las exposiciones Quedó más o menos patente De que los roles De todos Están cambiando Los roles De los administradores De las universidades De los académicos De los investigadores De los estudiantes De las comunidades Por medio, por ejemplo Del excelente documental Que vimos Sobre radio local Radio rural Que también Que fue parte De la exposición de ayer Como las comunidades Los estudiantes Los administrativos Los gerentes De las universidades Los rectores Los profesores Los estudiantes Los investigadores Todos estos roles Están reconfigurando De alguna u otra manera Porque la tecnología Tiene un impacto directo En cada una De nuestras subjetividades Y en nuestros roles Y funciones Sí, tú decías Algo interesante Maño Y justamente El papel De nuestras universidades La UNED Y la UAPA Que ha jugado Un liderazgo En el tema De la educación A distancia Estamos comprometidos Con esto Y luego Que justamente Nuestras ofertas Y todos nuestros programas Están montándonos A toda una plataforma Tecnológica Claro Nos afecta directamente Y Una forma de decir Que tanto UAPA Como UNED Y otras universidades Latinoamericanas Están conscientes Las autoridades De ese papel Y estamos votando Por ello También te quería comentar Con la radio UAPA Y con los Audientes De ONDA UNED Que la UAPA Justo en esa línea Junto con la Unión De Universidades De América Latina UDUAL Está montando En este momento Ya ofreciendo A nivel de Latinoamérica Una maestría Para formarnos A los especialistas Sobre gestión De instituciones virtuales Para contribuir De esta forma A crear una cultura De formación permanente Que permita transformar Desde las políticas A lo interno De nuestras instituciones Esa visión estratégica Porque si el docente Se resiste Pero las autoridades Se resisten al cambio Únicamente es mucho más Difícil lograrlo Entonces dentro De esa dinámica Me imagino Que han sido Todas las discusiones Que en estos dos días Se estarán generando allí Y una parte más importante Para mí es Ver nosotros Como universidades ¿Cuál es el reto Que lanzaron ayer En esta reflexión Y que va a surgir En el día de hoy Hacia donde tenemos Que dirigirnos Nuestras universidades En el marco De esta realidad Que estamos comentando? Sí, justo A raíz de todo Lo que se derivó De ayer En otras reuniones Más a lo interno Acá con invitados Y los asistentes Pues eso quedó Muy latente Quedó una sensación De reflexión Que era uno De los objetivos Que la gente Se fue reflexionando Sobre todo esto Y hoy creo que Precisamente También vamos a ver Por medio de las exposiciones El rol Y la importancia De que el docente Se involucre En todo esto Y que sea un actor De cambio también No de resistencia Sino de cambio Y yo creo que sí Efectivamente Yo creo que Lo que he observado En nuestras visitas Y intercambios Con la UAPA Y lo que hemos estado Observando En lo que está sucediendo Ahorita en la UNED Efectivamente Tanto UAPA Como la UNED Están teniendo Un rol De mucha responsabilidad Y están enfrentando Estos retos Con mucha responsabilidad Como siempre Lo han hecho Ambas instituciones Así que Pues cerrar un poco Esta intervención Porque ya pronto Tendríamos que empezar La jornada de hoy Invitando a todos Los oyentes De Radio UAPA Y de ONDA UNED Para que escuchen También las conferencias De hoy Porque creo que Efectivamente Como lo estás diciendo Vamos a ver Más patente Cuál es el rol Del docente Del académico Y del investigador En esta transformación Institucional Motivada por La transformación De los medios Y también Por el impacto Que esto va a tener En la producción académica De ahora en adelante Bien pues Agradecer Maynor Y primero Volver a reconocer Y felicitar A todo el equipo De ONDA UNED De Radio UAPA Que ha estado Junto con nosotros Como parte de enlace Trabajando esta propuesta De transmisión conjunta Reiterarles Que siempre tendremos Las puertas abiertas Para seguir compartiendo Otras experiencias Similares a esta E invitar A los oyentes De Radio UAPA En la República Dominicana Y en todo el mundo Igual que ONDA UNED A que no pierdan Hoy este espacio De reflexión Interesantísimo Que se ha generado Para seguir construyendo Juntos Creo que estamos Comprometidos Con la calidad De la educación A distancia Tiene que haber Un compromiso real De las instituciones Y de los actores Responsables De esta transformación Y enhorabuena Un país Un país Que nos encanta Donde la gente El calor humano Y el cafecito De la mañana Dominicano Nos acompañan Para decir Un feliz resto del día Y una feliz jornada Al primer coloquio Que vamos a tener En el día de hoy Adelante Al equipo De la UNED Y reiteramos Estamos aquí Y estaremos conectados Durante todo el día Para seguir la transmisión En vivo Gracias y un abrazo Desde Costa Rica Y desde ONDA UNED ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.